Aquí estamos, Sierra Dosistral, buscando el nacimiento del río Eume. Bueno, hay temporales bestiales, como es que soy en trago una borrasca, con vientos muy fuertes, y os puedo jurar que es así. ¡Qué viento te lleva! Bueno, es impresionante, es impresionante. Yo había estado aquí, pero no recuerdo exactamente dónde está este nacimiento. Es muy difícil localizarlo, muy difícil verlo, porque nada, es un manantial y un regacho de agua que la otra vez que había estado ni tan siquiera es cauce ninguno. Porque llega un momento que es como si el río dejase una zona un poco pantalosa y desapareciese. Entonces, bueno, tengo que localizarlo en el canal y ver, 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 no me parece que no me parece que viene. Ya veis como sobra, puedes echar el cuerpo hacia adelante con una inclinación de 45 grados que te sujeta perfectamente. Esto es un pantano, está totalmente encharcado. Si paras un rato, llegas a sumergirte prácticamente hasta el tobillo. Bueno, yo creo que tendría que estar por aquí. No es exactamente, no lo sé, no lo sé, pero voy a intentar localizarlo. Y si no me equivoco, si no me equivoco, creo que hemos llegado. Que no sé, es difícil apreciar exactamente este sitio, no me parece. Bueno, aquí ya ves, corre agua, pero es que no vamos a parar para todos los lados. Vamos a subir, vamos contra el viento, tenemos que estar muy cerca. Aquí vienen ráfagas que son impresionantes, me dejan los guantes gordos en el coche. Ya he herido por los normales, por estos giritos y, joder, se me están haciendo escasos, evidentemente. Bueno, pues creo, creo que esto ya es el río, creo, eh. Otra vez no traía ni la mitad de agua que trae ahora. Vamos a seguir hacia arriba, el nacimiento. ¿Dónde hay que estar? Sí, sí. Ya he querido recordarlo, que está ahí, donde esas matas. Aquí, casi, casi, tenemos que haber venido unos escarpines. Bien, ahí está, ahí es donde nace el río. Bueno, esta es la zona muy transitable. Estamos mirando al nacimiento. ¡Buah! Esto es... Sí señor. La otra vez que había venido, nada, no bajaban ni la mitad de agua. Y ya está, evidentemente, ahora estamos, por la respiración, ¿os notáis? Estamos subiendo la pendiente. Un poquito fuerte. Pero... Pero bueno. Aquí no se nace. ¡Chicos, qué viento! ¡Qué viento! Pero bueno, aquí lo podéis ver, de ahí sale, esta es la parte donde brota, aquí nos lleva el viento. Bueno, pues aquí estamos, en la siguiente sierra del Sistral, ráfagas de viento muy fuertes. Saludos, esta próxima ruta de Geoaventura.